Hoy vamos a ver Autochartist desde su aplicación web. Para ello es importante tener en cuenta que dicha aplicación web está enlazada a nuestra cuenta de trading. Primero se debe abrir la plataforma MetaTrader 4, ir a Asesores Expertos y abrir Autochartist. Una vez este abra, vamos a seleccionar este segundo ícono. Vamos a seleccionar el primer enlace que aparece, lo copiamos, luego abrimos nuestro navegador web y pegamos el enlace. Si es la primera vez que abrimos esta aplicación, podremos configurar el idioma, luego podremos seleccionar la zona horaria y asimismo podremos añadir nuestro correo electrónico para recibir las señales generadas por el asesor. Además tenemos que marcar esta opción de acepto términos y condiciones. Si se hace clic en cada uno de estos enlaces se podrán leer las políticas de privacidad del asesor. Es importante que tengan en cuenta que estos enlaces están en inglés independientemente del idioma que se haya escogido. Finalmente seleccionamos terminar. Tengan en cuenta que luego podrán cambiar el idioma en esta parte. Otro tema importante es que a veces aparecerá este aviso en rojo que significa que algunas señales pueden estar atrasadas. En este caso, por ejemplo, nos indica que hay un retraso de cinco velas. La mayoría de estos casos ocurren en periodicidades pequeñas, por lo que se debe tener presente esto a la hora de operar. En cuanto a la página, esta consiste básicamente en cinco pestañas. Las oportunidades comerciales, el análisis de volatilidad, las estadísticas de rendimiento, mensajería y alertas y la comunidad de trading. Esta última pestaña tiene como idioma predeterminado inglés, por lo que la sección de preguntas, el manual del usuario, etcétera, estarán en dicho idioma. Sin embargo, al entrar en la página de Tickmill.com en herramientas para clientes, vamos a poder encontrar estos manuales y guías de autochartist en español.